¿Qué pasa Keybrons? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokemongo! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo Keybrons? En el día de hoy, la verdad que traigo un vídeo súper interesante, súper útil porque voy a desgranar del por qué es importante, por qué tenemos que jugar el evento de mañana y, sobre todo, a qué es lo que tenemos que centrarnos para beneficiarnos al máximo de este evento. Es un evento de incienso. Que quede claro, que salvajemente seguirá saliendo pues lo mismo que sale ahora mismo. Bueno, ¿vale? Estamos en el evento de Joen, pues saldrán cosas de Joen, eso está claro, ¿vale? Pero, en el incienso ya sabéis que cambiará un poquito el tema. De momento nos regalan tres inciensos por una Pokémoneda. Bueno, no nos regalan, hay que pagar una Pokémoneda, ¿vale? Y tendremos esos tres inciensos en lo que viene siendo la tienda de Pokémon Go, ¿vale? Donde están las cajitas de las ofertas y todo eso. Pues ahí tendremos esta pedazo de oferta que no nos va a venir nada pero que nada mal. Y también hay que saber que durante este evento todos los Maribs o Fluffy que llegues a evolucionar hasta en Faros podrán conseguir Pulso Dragón, ¿vale? Que es el ataque Legacy que tuvo en el Community Day de hace ya bastante tiempo, ¿vale? 2018. Así que... Bien. Son seis horas de evento. ¿Qué significa? Que si te regalan tres inciensos necesitamos tres más que tenemos que poner de nuestro bolsillo, para así decirlo. Bueno, vamos a... Bueno, si no, seleccionar qué tres horas queréis jugar, ¿vale? Está claro. Durante... Bueno, esto es de 11 de la mañana a 5 de la tarde. De 11 a 1 tendremos tipo eléctrico de 1 a 2 tipo dragón, de 2 a 4 tipo eléctrico y de 4 a 5 tipo dragón, ¿vale? Esas son las diferentes. Hay cuatro horas de tipo eléctrico y dos de tipo dragón. Lo primero de todo que quiero deciros es que creo que es esencial mega evolucionar a un Anfaros. ¿Por qué, Keivron? Pues porque este es un evento de tipo eléctrico dragón. Si es un evento de tipo eléctrico dragón y evolucionamos mega evolucionamos un mega Anfaros vamos a conseguir un caramelo extra por esa mega evolución de el tipo eléctrico de todos los tipos eléctricos que captures que van a ser un montón y de todos los tipos dragones que captures así que Keivrons hay que aprovechar esa mega evolución durante este evento para conseguir más caramelos. Consejazo que os doy. Vamos a centrarnos en explicar cada Pokémon en cuestión qué importante es o no en el mundo de Pokémon GO. Vamos a empezar por el tipo eléctrico que es el que más horas va a estar, ¿vale? Y os quiero hablar que todos estos Pokémon de tipo eléctrico la verdad que bueno, están bien, ¿no? Se podrán conseguir caramelos, se podrán conseguir caramelos XL se podrán conseguir también en Shiny todos menos Stamfisk que no es en Shiny, ¿vale? Podremos conseguir por ejemplo a Pikachu, ¿vale? Con posibilidad de Shiny Magnethon posibilidad de Shiny Voltorb posibilidad de Shiny también tenemos a Chincho con posibilidad de Shiny a Marip posibilidad de Shiny Plasel y Minum con posibilidad de Shiny y a un Stamfisk que es más raro que salga ya lo avisan que cuidado que este es más difícil que salga pero si tienes suerte conseguirás seguro que conseguiremos ¿vale? Keybron seguro que conseguiremos alguno así que no hay problema De todos estos Keybron ¿qué importancia tienen estos Pokémon de tipo eléctrico en la Liga Super? Bueno, ya sabéis cuál de estos es bueno o no en la Liga Super ¿vale? O sea, eso ya podéis haceros alguno para la Liga Super por ejemplo que, bueno está bien ¿vale? Bueno, está bien Stamfisk que está muy bien también está muy bien Lantur por ejemplo Raichu no está de más bueno la Liga Super ya lo sabéis pero vamos a hablar de la Liga Ultra que es la que nos interesa ahora mismo porque es la que más cambios ha habido porque existen los Caramelos XL y en lugar de llegar a nivel 40 los Pokémon llegan al nivel 50 incluso si lo tienes de mejor amigo de Best Buddy 51 entonces para la Liga Ultra el cambio es brutal para Raichu ¿vale? Raichu si tú consigues un Caramelos XL suficientes para llevarte un Raichu a tope pasa de estar como estaba antes que era el 268 mejor de la Liga Ultra a pasar a estar el 106 de la Liga Ultra no hay color no hay color además Raichu es un Pokémon que carga bastante rápido con el impacto de nuevo que ojo ojo porque es un Pokémon a tener en cuenta así que bien y Raichu de Alola que me diréis sí que Ibon pero es de Alola sí es de Alola ya lo sé pero cuidado porque este Raichu de Alola tiene los mismos caramelos que el Raichu normal que el Pikachu caramelos Pikachu normales entonces también podremos utilizarlo para llevar un Raichu de Alola a usar esos caramelos XL por ejemplo y llevarlo a tope que puedas pues el Raichu de Alola del 233 que estaba pasa a estar el 129 bastante interesante y estoy diciendo Liga Ultra no Premier sino Liga Ultra total con legendarios y todo o sea que estar en esas posiciones con legendarios y todo oye no está mal después tenemos a Stan Fisk que este Stan Fisk no estaba en Liga Ultra no contaba no estaba en el ranking era demasiado malo y ahora pues estará el 249 si conseguimos llevarlo a nivel 51 así que bueno entra entra otra cosa es que sirva más o no o yo no lo usaría vale en Ultra pero bueno ahí está entra de la misma manera que Ibrons pasemos a hablar de Liga Ultra de los Pokémon que se pueden aparecer durante el incienso de Liga o sea de Dragón vale que podemos encontrarnos con Horsea con posibilidad de Shiny con Dratini posibilidad de Shiny Marip también o sea Marip va a salir por todos lados Trappin con posibilidad de Shiny por supuesto Trappinch posibilidad de Shiny Vibrava este no puede ser Shiny pero bueno tienes que evolucionar lo de Trappinch que también sale Swablu con posibilidad de Shiny y también Beigon con posibilidad de Shiny que este es más raro de que salga ya lo avisaron vale de todos esto Ibrons para Liga Ultra como que es lo que cual es el que el que nos va a venir bien pues simplemente el único que entra en el meta por Caramelos XL sería Altaria vale de estar el 243 que estaba anteriormente pasa a estar el 93 mejor contando legendarios no lo olvidéis vale o sea cuidado que si aquí quitamos los legendarios suben bastante más vale vale una vez hablado de la Liga Ultra vale de los Pokémon que os tenéis que centrar para la Liga Ultra os diré también la Liga Master Premier vale la Copa Premier de Liga Master o sea sin legendarios porque es importante tenemos que de tipo eléctrico nos vendrá muy pero que muy bien conseguir Caramelos XL de Magnezone ¿por qué? porque atención de estar pasa o sea es un Pokémon que está es el 17 mejor en Copa Premier entonces si consigues tener Caramelos XL y llevarlo al máximo pues oye es un buen Pokémon vale seguramente si la gente no ha podido todavía chetar al XL los que tiene por encima pues va a dar alguna que otro escaloncito y va a pasar por delante además si tienes la suerte de tener un buen oscuro pues el oscuro está el 12 que hay durante la Liga Copa Premier de Master así que ojo de la misma manera Ampharos es un buen Pokémon también que podemos conseguir porque el oscuro está el 63 mejor de la Liga Copa Premier y si lo tienes en normal está el 66 mejor así que bueno es un buen Pokémon también para conseguir XL y llevarlo al máximo hablamos de Kindra en este caso ya pasamos al tipo Dragón deciros que es el 141 mejor de la Copa Premier así que también conseguir Caramelos XL estará bien Flygon oscuro Flygon oscuro el 67 mejor de la Copa Premier bueno bastante bien y si no lo tienes oscuro el 94 mejor o sea que conseguir Caramelos XL y llevarlo ahí al máximo oye pues puede estar bastante pero que bastante bien de la misma manera podemos hablar de Salamence Salamence es un Pokémon que realmente en PvP nos sirve para un pimiento nos sirve porque está el 108 y el oscuro el 130 pero Kei Bronze ahora hablaremos de ello pero es un buen Pokémon en general en el juego así que no está de más conseguir esos caramelos XL y hablemos de el rey el jefe el rey de este evento Dragonite Dragonite es el quinto mejor Pokémon para la Liga Master Copa Premier el quinto y en oscuro el octavo así que Kei Bronze conseguir caramelos XL de Dratini es lo mejor que podéis hacer para este evento os lo digo ya de ya centraros sobre todo en Dratinis ¿vale? además si habláramos de la Liga Master con legendarios Dragonite es el sexto mejor o sea que es que hay que hacerse sí o sí y el oscuro el 13 mejor o sea aun contando todas las bestias legendarias que hay Dragonite es el sexto mejor o sea que hay que hacerse con un con caramelos Dratini como sea y además Magnezone también os diría que es otro Pokémon de los que tenéis que centrar el segundo que más os tendréis que centrar es Magnezone para mi gusto que es el 39 el oscuro el 39 mejor para Master sin Premier ¿vale? si no ya sabéis que sube bastante hasta el 17 y el normal el 57 mejor así que Kei Bronze yo ¿qué queréis que os diga? yo encuentro que este evento es un eventazo que podemos disfrutarlo podemos conseguir XL podemos conseguir Shinies podemos conseguir caramelos normales podemos disfrutar de un domingo pues de capturas podemos conseguir ese ataque Legacy en Nanfaros si queréis evolucionar algún Marip podemos hacernos con alguno bueno alguno bueno para el PvP podemos hacer muchísimas cosas ¿vale? disfrutar de este evento lo encuentro genial y además Kei Bronze deciros que ya hablando fuera del PvP deciros que Kei Bronze de aquí qué Pokémon bueno si no eres jugador de PvP para hacerte para usar para raids para gimnasios para Dratini Kei Bronze Dragonite sí o sí y Salamence Kei Bronze para tirar gyms y para poner tus Salamence ahí en un gimnasio o para hacer raids también viene de fábula ¿vale Kei Bronze? así que centraros en esos ya os digo yo me centraría sobre todo en la importancia de caramelos Dratini XL caramelos Magneton XL y caramelos Altaria diría yo de Swablu XL creo que serían pues prácticamente los mejores que podéis llegar a conseguir ¿vale? yo creo que serían los mejores esa es mi opinión creo que es un evento bastante divertido que lo podemos disfrutar todos juntos importante evento no os lo saltéis Kei Bronze mucha posibilidad de Shiny mucha posibilidad de muchos caramelos like al vídeo se agradece muchísimo comentad por cuál iréis vosotros más ahí va 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 y nada suscripción y campanita para estar informados de todo lo de Pokémon de manera oficial en español este es vuestro canal claro que sí y quiero deciros Kei Bronze quiero deciros mucha pero que mucha suerte de corazón en este pedazo de evento ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!